No todos los silencios son ausentes. No todas las dudas tienen respuesta. No todos los hechos deben tener explicación. Todo se resume en una palabra. Todo se dice en un gesto. Y el silencio de María se resume en una palabra. Hágase. Un fiat silencioso. A través de 270 páginas, el padre Ignacio Larrañaga, sacerdote capuchino y fundador de los talleres de oración y vida, nos presenta una síntesis histórica de María de Nazaret. La mujer silenciosa que no cuestiona. La mujer que se abandona por completo a la voluntad del padre. La mujer que se autonombra esclava del Señor, haciéndose esclava, renunciando su voluntad propia para someterse por completo al plan de Dios en su vida, haciéndola partícipes de las alegrías del pesebre, pero también de las amarguras del calvario. Todo aquello que no te contaron los evangelios, la vida detrás del silencio de María, es una obra que nos mostrará el lado humano de aquella que un día dijo, hágase en mí según tu palabra. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo aquello que te fue anunciado de parte del Señor.